Cuando pasas desfilando tan dichosa, tan bonita, tan alegre mis Me te sigo contemplando su figura de belleza incomparable mis Y un monólogo de frases delirantes que me aturden se sucede en mí Mis labios un deseo de cantarle de decirle así Que le admiro con ternura, cual el cielo, cual la luna Y doy gracias a Natura, a Natura por haberla hecho así Que le admiro con ternura, vale el cielo, cual la luna Y doy gracias a Natura, a Natura por haberla hecho así Cuando pasas desfilando tan dichosa, tan bonita, tan alegre mis Me te sigo contemplando su figura de belleza incomparable mis Y un monólogo de frases delirantes que me aturden se sucede en mí Mis labios un deseo de cantarle de decirle así Que le admiro con ternura, cual el cielo, cual la luna Y doy gracias a Natura, a Natura por haberla hecho así Que le admiro con ternura, cual el cielo, cual la luna Y doy gracias a Natura, a Natura por haberla hecho así